A la escasez de Pellet que afecta a la provincia de Osorno y Yanquihue se suma ahora también Chiloé. Sus autoridades llamaron al gobierno a trabajar en conjunto para buscar una solución al problema y ayudar de esta manera a familias que están viviendo un invierno complejo. Asimismo solidarizamos con las comunas que no cuentan con stock de Pellet y también hacemos un llamado a ver este tema por parte del gobierno, que trabajemos en conjunto, es un invierno muy crudo, muy frío y nuestros vecinos y vecinas lo están pasando bastante mal. Queremos trabajar en conjunto porque queremos lo mejor para mejorar las condiciones y la calidad de vida y la verdad es que hoy día el Pellet se ha transformado en uno de los combustibles más ocupados por los habitantes del archipiélago, así que lamentamos profundamente que hoy día no exista stock en toda la provincia. Además, las autoridades recalcan la importancia del uso del Pellet como elemento de calefacción y como alternativa de la leña, con lo cual se aporta el mejor cuidado del medio ambiente. La verdad es que con el tema de la leña ha sido bastante complejo por los altos costos, por el tema de los planes de manejo y también porque debemos cuidar nuestro medio ambiente, debemos cuidar nuestra salud, hacemos un llamado a quienes utilizamos leña porque es el combustible principal de nuestro archipiélago, hacerlo en forma de que esté lo más seca posible. Según el gobierno, se desarrollan estrategias con la Asociación Chilena de Biomasa para poder volver a tener un abastecimiento normal de Pellet en la región. Actualmente estamos impulsando la ley de biocombustibles sólidos que permite formalizar el mercado del Pellet y nos va a entregar facultades al Ministerio de Energía y a la SEC para poder fiscalizar. Se hizo un llamado a la ciudadanía para efectuar la compra responsable y a la vez denunciar sobreprecios del producto si es que así se detecta.